¡Ohalo, minna! Os vamos con un vídeo de Risa y me habéis recomendado muchísimo yo creo que el que más desde que empecé el canal de YouTube y es de Yokoyama Isure Teppen Koereru Vamos a escucharlo ¿Tip incluido? Me comentabais en otro vídeo que cuando yo me río a vosotros os hace gracia también por mi timbre de risa Pero es que cada vez que Yokoyama se ríe, es que me parto el culo, ¿eh? ¿Qué es eso? En el otro vídeo de Passport Storytime a Haruka lo pilló bastante fácil y ahora le está acostándose al punto que ha llegado a cambiar la frase Incluido Me encanta la pose. No sé por qué me recuerda a Mono. Hostia puta. Ahí cae. En el otro vídeo me comentaste. Haruka creo que era su nombre. Que algo así como que Tensai des. Tensai des. Es que es un jefe Yokoyama. Es que es un jefe. Incluido. ¿Chip? ¿Chip que es el jefe de Ryuky? ¿Chip que está dentro de Ryuky? Sí, más. ¿Es que es un jefe? Espera, espera. ¿Es que es cierto que es un jefe? Me acabo de fijar en la camiseta de Jaluca, que son como cuatro gatos, envueltos con, bueno, supongo que atún, salmón y demás, como si fueran el sushi. ¡Vamos! ¿Es tipo que incluye? ¿Es tipo que incluye? ¿Es tipo que incluye? Es tipo que capt anyo? ¿Es tipo que incluye? Sí, que fallece. ¿Es tipo que incluye? ¿Cuál puedo? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?